Probad y ved, historia de hoy, temperatura baja. Mi nombre es Andrés Sánchez, soy Adventista del séptimo día y vivo en San Luis de Marañao con mi esposa y con mis dos hijos. Hace tres años, estábamos enfrentando una gran crisis financiera, porque estaba cesante. Aunque tenía una buena experiencia profesional, no encontraba un trabajo que me diera el sábado libre. Diariamente entregaba mi currículum en las empresas. Incluso iba a lugares menos probables para encontrar un trabajo que me diera el sábado libre, como un shopping center o un mall, por ejemplo. Hola, mucho gusto. Aquí está mi currículum. Tengo experiencia en refrigeración industrial. He trabajado en la aviación y en otras grandes empresas. Conozco bien el área de Schiller y aire acondicionado industrial. Supe que necesitaban de un mecánico y me gustaría participar en el proceso de selección. Su nombre es Andrés, ¿cierto? Estoy leyendo su currículum y es muy bueno. Necesitamos a una persona que conozca esa área de Schiller, de aire acondicionado, para hacer que este lugar se enfríe. Pues está malo. André, estamos necesitando una persona aquí con su perfil. ¿Quiere trabajar con nosotros? Entregue sus documentos en recursos humanos. Ya está contratado. Solo quisiera decirle una cosa. Es que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. ¿No hay problema? André, necesito a una persona aquí los sábados. No puedo dar libre ese día. Si es así, no podré contratarte. El sábado es el día de mayor movimiento aquí y no puedo liberarte ese día. Si no se puede, no hay problema. Le agradezco por la oportunidad. Será para la próxima. Y entonces, amor, ¿cómo te fue? ¿Entregaste tu currículum? Sí, lo entregué. Hice la entrevista. Le gustó mucho mi currículum, mi experiencia profesional. Pero cuando ellos estaban a punto de contratarme, yo le conté que soy adventista del séptimo día. Lamentablemente me dijeron que no me podrían contratar por el hecho de tener que trabajar los sábados. ¡Imagínate! Siento que debo volver allá, mi amor. Quizás él se arrepintió y me está buscando. Siento algo en mi corazón que me dice, ve y habla con él. Necesito mucho ese trabajo. Señor, señor, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Usted me entrevistó para la vacante de mecánico. Sentí que Dios quería que volviera a hablar con usted nuevamente. Ah, sí, tú eres el sabatista. Lamentablemente no te podemos contratar. El mall está súper lleno el día sábado. Necesito una persona aquí, así no se va a poder. André, por favor. Le tengo otra propuesta. Hace mucho calor en el mall, los clientes reclaman. Ya llamé a algunas personas para resolver esto, pero nadie lo ha logrado. Si tú bajas la temperatura del mall y lo dejas en unos 23 grados, el trabajo es tuyo. Y te doy el sábado libre. Temperatura 26,3. Necesitamos bajar, ¿me copia? 24,9. Vamos por buen camino. 23,8. Tenemos que bajarla más, ¿me copia? Patio de comida, ¿cómo está la temperatura ahí? Aquí L3, 23.3. Vamos a bajarla un poco más. 23,2. Muy bien, equipo. Siento que este trabajo fue una gran bendición en mi vida. Atención Control, confirma nuevamente la temperatura en L2. Sin embargo, las bendiciones son mucho más grandes. Estamos más cerca de Dios. Mis hijos y mi esposa participan activamente en la iglesia. Y yo soy anciano. Reconocer a Dios, aún en las dificultades, es tener la certeza que Él está al control de todas las cosas. Probad y ver. Adoremos ahora al Señor con los diez mus y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias por ver el clip.